Let's go, girls. Vamos, Melina Diosa, ¿cómo estás? Bien, excelente, muy bien. Bueno, preparada para debatir un tema hoy, porque vos sos una chica glamour y mucha gente te relaciona con el dinero, pero ya vamos a hablar de vos. Un tema que me gusta. Candela Cos con nosotros, ¿cómo estás, Diosa? A vos, Raquel, la verdad. ¿Todo bien? Ángeles Ticera, Diosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, el panel completo listo y preparado para arrancar, pero antes quiero contarte que tenemos las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, también además ahí nos buscás como muy de minas, obvio. Y el WhatsApp para que ya vayas mandando mensajes, para que ya empieces a mandar el moco de Mina. Acordate, esos videos para mandar al frente, esos videos que estás en un cumpleaños, en una cena o lo que sea, y una Mina se manda un moco tremendo. Mándala al frente, mandanos esos videos que los vamos a pasar acá. 3, 5, 1, 5, 59, 50, 49. Además, gracias a nuestra querida Nati Brenda Ham, que siempre nos maquilla durante todos los programas. Bueno, arrancamos, señores y señores, tenemos hoy un programón, un programón, porque vamos a hablar de algo que nos gusta a todos, que es el dinero. A mí no sé si me gusta tanto. Trabajo en 7 lugares distintos. ¿Qué no le va a gustar? ¿Cómo que no te gusta la plata? ¿A quién no le gusta la plata? O sea, a ver, había un tema que decía, no se puede vivir del amor, pero el dinero cuando se mezcla con el amor, ¿qué pasa? Lo vemos en este informe. El dinero no es todo, pero cómo me ayuda. El dinero en los vínculos amorosos. ¿Un buen auto seduce a las mujeres? Un gasto ostentoso podría facilitar un encuentro sexual. Eso sí, si lo que ellos quieren es una relación duradera, no hace falta que gasten demasiado, porque el auto no garantiza que el vínculo prospere. Si él quiere conquistarnos para toda la vida, no es necesario que incurra en grandes gastos. Algunas mujeres reafirman la frase de Jacobo Winograd y dijeron que billetera mata galán y sostienen que después de cierta edad no les gusta bancar a nadie. Entonces, ¿le das importancia al dinero en los vínculos amorosos? O decís, no, pero tampoco contigo pan y cebolla. Impresionante el informe decir a quién no le gusta la plata, pero cuando la plata se mezcla con el amor es el tema. Mirá, me quedo con la última parte que enfocaban al nenito. No sé qué estaba comiendo, un limón parecía. La misma cara desagradable de una mujer joven que se come un viejo por plata. ¡Opa! Es agradable. Así como impresión. ¿Te daría impresión verlo de nuevo a Menem con el abuelo, por ejemplo? No, me daría impresión, digamos, tener un acto íntimo con una persona vieja. Ya de entrada, no, los cuerpos arrugados. Que tenga pelos canosos, por ejemplo. No, no, no. Eso no te gustaría, ¿no? No, 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 empezaría a dejar cada uno. Ni por mucho dinero. No, ni por mucho dinero. No sé, viene este tipo y te dice, no, tengo 3 millones de dólares para pasar una noche con vos. ¿Dónde? 3 millones de dólares, yo me entrego. Yo me entrego. Yo estaba porque vi el teléfono. ¿Dónde? 3 millones de dólares. Sí, pierdo la definida. 3 millones de dólares, Lalo. No se lo... ¿Cómo? Escuchame. ¿Cómo se lo presto? Un ratito. Bárbaro, pero salís a cenar y Ángeles te hace pagar a vos. ¿Cómo la ves? Ay, me muero. Yo no tendría problema. Ah, mirá vos. Sí, me parece que está bueno compartir. Está bien. Igual también está bueno que el otro te haga un regalo. Es lindo, el lujo es lindo. Seguro. Pero no es lo principal. Si viene de la mano, es irreal. Y en cuanto a los regalos, chicas, por ejemplo, regalos como que joyas, por ejemplo, Lalo, ¿todas esas te las compraste vos o te las regalaste? No, me van a regalar. ¿Qué van a regalar? Por favor. Si yo en estos 44 humildes años le he dado de comer a cuánto gato, cuánto vividor han dado dando vueltas. No comían whisky. No, pero eso es real. A mí no me diste comer, querido, ¿eh? Con respeto al gremio. Viste que los putos no. Los putos de mi edad le erramos. Generalmente estamos con... Con pendejos. Con vividores. No, pendejo uno. Botantes. Ah, botantes. De 18 en adelante. Pero siempre no... Me he dado de comer a mucho, a mucho vagoneta. Che, hablando de... Hablando de... Hablando de... Por Dios. Ay, sorry. Hoy cambiamos. ¿Y las flores? Hoy cambiamos. ¿Qué hablas? Hoy te mandan regalitos. Hoy me... A ver. Che, pará. ¿Qué será? Esto es joyas. Ay. Vení, sentate acá. Tiffany. Tiffany and Cole. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Negra. Qué lindo regalo. Qué bueno es esto. Qué lindo regalo el que me hizo la producción. Gracias. Gracias por el regalo. Qué joya de regalo. Y acá un te amo. Opa. Te cago de cagar. Esto es muy tierno. No, 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 no. Te cago de cagar. No, no, no. Ah, pará. Mirá, qué pobre. Es un regalo pobre. Es un regalo pobre, pero no. Ya te lo digo de entrada que son distintos dueños. Qué pobre, pero qué tierno. Pobre, pero con amor. O sea, a ver. No, no, no. Esto te lo regala un adolescente. Una de las secundarias. Sí. Es un regalo de igual. Yo me quedo con eso. Esto es una de las secundarias. Esto te lo regala George Clooney. Un señor mayor. Un señor mayor. Una joya. Una joya. A ver las joyas. Mirá lo que es esa joya. Ah. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que es esa joya. No, una cosa de locos. Es una joya que te la regala. Puede ser un hombre que tenga muchísimo dinero. O que lo haya heredado, por ejemplo. Perdón, pero viene con... Claro. Medicatoria. Vení con medicatoria. ¿Esto vendría a ser una joya o un bombón? No sé, pero yo mientras tanto me voy a comer un palito de la selva de esto que está... Yo también tenía ganas de comer un palito. Perdón, tío. Yo también. ¿Viste cuando comes? Cuando comes palito de la selva es imposible. Yo también me quería comer un palito de la selva. Que no se te caiga una baba por acá. Es imposible. Está puta. Mirá cómo está hablando. Ahí está la selva y aquí está el palito. Hija de puta. Quiero un palito yo también. Palote. Sí, no, pero... Palote. No pido tanto tampoco. Quiero un palito. ¿Un palito verde ya querés? Un palote. ¿Quién más quiere un caramelito? Yo quiero la joya de Tiffany. Chicas, por favor. Uno chiquitito. Claro, este sí. Yo les quiero decir una sola cosa. ¿Quién manda esto? No, no, no. Si ustedes tienen dientes postizos... ¿Le estamos cagando? ...palito de la selva, por favor. No se metan un palito de la selva porque se les despega. ¿Eh? Se los digo. Tengo algo en cuenta. Por favor. Ni conozca. ¡Ah! Me estoy comiendo de este helado yo, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, comemos todo el helado. Bien. Chicos, ¿dónde sacaron esto del... Che, pará, pará, pará. ¿Por qué? ¿Quién fue, David? A ver si adivinan. Quiero saber. ¿Quién me regaló la joya? Sí. A ver. El hijo de puta de los caramelos. Es un hombre... Que hace poco se fue con una mujer al Caribe. Ah, ya sé quién es. Sí. Y que él no... Parece que no sabía que la chica era conocida. Ah, ¿qué no va a saber? La pasaron muy bien, pero los filmaron. Como te pedimos a vos que siempre cuando estés en una reunión de amigos, en un cumpleaños y demás, saques celular y filmes y después mandaron los mocos de mine y todas esas cosas. Bueno, a este tipo lo filmaron. ¿Quién es? ¿Un político? ¿Un político? ¿Un político? Ah, entonces estoy bien. Daniel Scioli. Daniel Scioli, señoras y señores. Daniel Scioli nos acaba de brindar este regalo maravilloso. Los palitos de la selva no creo que sean de él. No. Puede ser, ¿eh? El otro. Están derretidos. Puede ser que vengan del costado del mar. ¿Pero cómo hizo traer las cosas en las dos? Digo. No, digo unas cosas en las otras. Negra querida, me engancharon en el Caribe en un viaje de placer. Hay rápidos que entendieron el chiste y otros no. ¿Eh? Bien. Negra querida, me engancharon en el Caribe en un viaje de placer. Estaba con una rubia que la conoce mucho según mi parecer. Viajé porque estaba muy estresado. Y te juro que a la vuelta yo me pago un asado. ¡Vamos! Señoras y señores. Qué bueno. Che, qué linda folla. Qué lindo, por Dios. Seguí trayendo estas cosas, mi amor, ¿eh? Qué lindo, chiquito mío. Seguí trayendo. Recordá nuestras redes sociales, 351-559-5049. Y si querés formar parte del programa, querés estar como sponsor del programa, 351-392-7478 o 453-4067 para comunicarte con Juli. Sí, una cosa de loco, de pampanando. De una leona. De una leona. De una siera. Mirá, vas a entrar sí o sí, ¿eh? Gracias, señores y señores, a todos ustedes que están ahí prendidos al programa. Y díganme, díganme si ustedes, ¿en algún momento no quisieran estar, por ejemplo, compartiendo una cena como estas imágenes que les vamos a mostrar ahora? Fíjate, hablando del dinero y hablando del amor. Cena de Guandanara, una cena romántica en donde, por ejemplo, la vajilla era de oro. No, mentira. Por ejemplo, pétalos de rosa se pueden ver ahí. Me muero. ¿Y la lámina de oro? ¿Qué es eso amarillo? La millonaria cena que Icardi le regaló a Guandanara. Mirá lo que es eso, por Dios. Vos dijo, mames. Yo tuve una cena muy parecida hace muy poco tiempo. Mirá, palmar, con muchos pétalos de rosa y sin platos de oro que la podés pasar bomba, te digo. O sea, con unos caracoles. A lo mejor comías ahí sobre... O sea, que vos te comiste un cuerpo mejor que una lámina de oro. Porque, escuchá, disfrutaron de una costosa cena que el futbolista se encargó de tuitear con una foto sobre uno de los platos que comía la rubia. Y puso risotto con azafrán. Le hizo arroz, chica. Ah. Pasado. Tanto bardo, tanto bardo, pero un poco de arroz. Sí. Risotto con azafrán. No lo puedo creer. Pero pará. Y le pusieron así como unas pepitas de oro, 24 kilates. Mentira. Comete una, te rompe el diente. ¿Te comes la pepita? Un horror. No, te la tenés. Dice, comés caro. Wandita Nara expresó junto a la imagen de la comida y una lámina de oro de arriba. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Te digo que están asanchotas, ¿eh? Son de verdad. Por Dios. No me tiró tiempo, pero mirá que te... Por Dios. Vení acá, tirame, vos tirame a mí. Por favor. Chicas, prueben, prueben tener sexo. Chicas, prueben tener sexo desparramándose los pétalos acá en el cuarto. Me está tirando. A ver, tráeme. Prueben una noche, no saben lo que es. Una cosa impresionante. Se tiran acá los pétalos así arriba. Tómame esta imagen. Sí, 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 una cosa de locos. ¡Mirá! ¡Uy, la puta! ¿Cómo estoy? ¡Qué guanda Nara y qué guanda Nara! ¡Qué guanda Nara! ¡Qué Icardi, qué Icardi! Seguir viendo muy de Mina, que nosotros tenemos todo para vos. Señor y señores, nos vamos a un corte pequeñísimo, chiquito. Y ya venimos con más muy de Minas hoy, hablando de Guita y hablando del amor. ¡Dale! Es una cosa de locos, por Dios, estos informes dan muchísimo que hablar porque mezclar dinero con amor, ahí se genera, viste, una especie de tole tole que, ay, qué espinoso que es el tema, ¿no? Pero hablando de eso, no sé si ustedes con plata o sin plata o si les pagan para mandarse estos mocos que les vamos a presentar ahora. Mirá. Mirá lo que es. Mirá. ¡Uno! Otra vuelta. ¡Ah! No hay forma. La plata que necesita para hacerse los dientes ahora esa chica, por Dios. Y la rodilla. Vamos con otra, vamos con otra. Seguimos, inflamos. No podés. No. Fuerte, más fuerte. Más fuerte. Claro, se marean. No, se marean. Cuando uno infla los globos, te mareas y pasan esas cosas. Mirá esto, un poco de Mina. Se le quemó el pelo. Se le prende fuego en la cabeza, mi amor. El pelo. Mirá qué lindo le queda. Mirá qué hermoso. Decime si no te pasaron un cumpleaños, por Dios. Qué rico lo es la torta. Manden, manden, por favor, estos mocos de Mina. A la abuela, cuando sopla la vela y se le cae la dentadura. ¡Ay, no! ¡Moco de Mina queremos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Claramente no sabía darme otra. 3, 5, 1, 5, 59, 50, 49. El moco de Mina tuyo queremos. O el moco de Mina de un amigo o una amiga. Pero es el moco de Mina el que queremos para pasarlo ahora. Mirá esa. Me dolió a mí, ¿eh? No sé si les pasa a ustedes. Yo cuando veo gente que se cae, yo me muero de la risa. Me muero. Sí, yo los ayudo después de reírme. ¿Ah, sí? Sí, me río y después de reírme. O sea, primero te reís y después los ayudás. ¿Qué tengo? ¿Tengo algo? No, no. Ah, porque me están mirando así como muy interesado. No, que te estoy mirando porque tengo como... Ahí tenés un fuego atrás. Vos haces así y vas a encontrar el botón. ¿Se pone la piel de gallina? Mirá, me tocó el pe... ¡Ay, por Dios! Hola. Hola, ¿tú bien? Sí, tú muy babosa. No, no. ¿Pero qué querés? Es un mejante cosa. Por Dios, vuelvo. Te juro que vuelvo. Mirá. ¿A dónde? Cosas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, qué lindo reloj que te pusiste hoy. Gracias. ¿Cuándo tenés sexo te lo sacás? Porque a veces molesta, ¿viste? Ovaria. No me concentro en esto. ¿No te lo pidieron todavía? No, no. Yo, si tenés conmigo, te lo voy a pedir. Es mentiroso. Se lo saqué y lo dije en la mesa de luz todas las días. ¿Gabrilito? Sí. Ábrime el sol, que quise decir. Ábrime el sol. ¡Muy Dios! ¿Te puedo apoyar así? ¿No te molesta, no? No, no, no. Al contrario. La frase, por favor. Una frase que por ahí decimos. Un palo para muchos. Sí. Peppa. Muchas. La frase de Gabrielito dice lo siguiente. Se cree una princesa y no sabe en qué cama dejó la corona. ¡Ay! ¿Dale? Viste, se crea, cuando terminamos de leer la frase, se crea como un silencio, ¿no? Lo hicieron pensando, mira. Se crea como un silencio, así como, quedás tildado y pensás, ¿en qué cama me dejé la corona? Que le quepa el poncho. Preguntaron de dónde dejó el 90%. Dónde dejó el centro, la corona, los aritos. Preguntaron a esta que es de recorrer cama. Por Dios, una bombacha seguro. Mierda. Una bombacha te has olvidado alguna vez. No, por favor. Nunca me olvidé una bombacha. No, a una amiga le pasó, a una amiga le pasó, que fue a la casa. Sí, a una amiga, o sea, vos. No, fue a una amiga. Sí. Fue a dormir en la casa del guaso, ¿viste? Tipo, le invita, cena, todo, román. Sí, hermoso. Dale cena, todo. Van a la cuestión, ¿viste? Se van a acostar, todo. Y yo, mi amiga se acuesta, toca algo en la punta de los pies y dice. No. ¿Qué hay acá? Saca una tanga. No, 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 no. Pará. O sea, obviamente la otra zorra lo hizo a propósito, ¿no? Claramente. Porque las mujeres somos zorras así. Seguro. Somos zorras así. Es muy buena. O sea, que ella era casual y la otra la casa y la zorra la otra casual. Y la otra le pones las bombachas ahí. No, por favor. Me fui. Digo, se fue. Digo, se fue. Se fue. Gracias a Sol Estetic Center, estética masculina y femenina, 9 de julio, 241, local 41, Galería Vía de la Fontana. Sorteamos dos vouchers en el Face de Muy de Minas. Dos vouchers para que te los puedas ganar, ¿eh? De Sol Estetic Center. Solo tienen que ponerle me gusta. Ahí estamos como Muy de Minas y en Instagram también, ¿eh? Nos vamos. Gracias, Lalo. Honores Martínez. Gracias, reina de mi vida. Basta de tapar. Adelante los pobres. La envidia de todos y todas. Manga de mierda. Es un amor imposible. Gracias, Pau Medina. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Candela Cos. Señores y señores, con nosotros. Quiero que te saludes. Lo más rápido de Córdoba. Mirá, ahora te cae en el culo el Córdoba. Ay, qué neticera. Gracias, mi vida. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias también a Edith Burschim. Entrená y preparate para el verano, para estar en forma. Bien entregarita, bien fina la loca. Chacabuco 1068, Nueva Córdoba. Y además también gracias a Alejandro Belestilista. Gracias, Andrómeda, por los accesorios. Gracias, Catalina Calzados de Urca. Gracias, Caro Romero, por todos los diseños. Nos vamos hasta el próximo programa. Hasta la vista. Que la pasen lindos. Sean felices y muy delinas para ustedes. Bien con nosotros.